Amigos Como están Yo estoy viendo mis videos Que son los mejores No me entienden Hoy reaccionaremos a Digital Circus Vamos a poner Digital Circus Es que como Es que como muchos youtubers Ven eso pues Pues quiero verlo Quiero ver Digital Circus Así que vamos a reaccionar Pues a Digital Circus Como veo hay Muchos personajes Muchos Cielos Creo que será difícil encontrar Esta amigos Así que lo tendré que pausar Por ahora Listo amigos Espera este no sale original Creo que ya lo encontró amigos Yo me puse Hoy me pasaré baile A ver Vamos a ver Y eso que dura 25 minutos Mientras veanlo Mientras traigo mi coca amigos Bienvenidos Bienvenidos al asombroso Circo Digital Mi nombre es Gay Subiré en todo el circo Y vine para mostrarles La voz a los clientes Ahorita me dicen lo que vieron Sorprendente para Ferraya Que jamás hayan visto ¿No es cierto Bobo? Así es Gay No puedo esperar a ver Lo que tienes para hoy Pues no perdamos tiempo Vamos directo al show ¿Qué le pasa a esa? ¿Qué le pasa a esa? ¿Qué le hizo a sus compañeros? ¿Cubres? Este es uno de tus NPCs O es una nueva imbécil Uy Que pedo Si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro Oye ¿Por qué no puedo decir groserías? Parece que una nueva humana Entró a este riesgo Hijo de la pun ¿Cómo me quito este casco? Solo sigue tirando ¿Quién es un casco? ¿Quién es un casco? ¿Así no es? ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño ¿Es nueva? ¿Aquí? ¿Quién es un casco? ¿Cómo se llama ella? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Cuenta de ir más despacio Todo va a estar bien, novata Todos pasamos por esto Solo respira profundo ¡Ah, carajo! ¿Qué está pasando? No, 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 querida No queremos nada de ese lenguaje Eso es por aquí El asombroso Circo Digital Es un lugar para ser disfrutado Por todas las edades Tú, mi amiga Tropezaste con un increíble mundo De maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Ven No puedo decir groserías Qué raro ¿Cómo? Ya sabes ¿Me voy? Bueno No te asustes ni nada Pero Nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Cállate ya Pero Sí, tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar El conejo se llama Yax ¿El nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Ya entendí uno de los nombres de ellos Hemos estado aquí por años El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más Ese se llama Kinger Creo ¿Por qué dijo Kinger? Eso está loco Jejeje ¿Qué? Ahora lo entiendo Esto Es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña ¿Qué? Rompieron mi máscara de comedia No, pobre Entonces King ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante Un gol de todo el circo primero Nos vamos Sí, se llama Kinger Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este King? Piscinas, minigolf y más Está muy raro Tenemos los terrenos Nada en el lago digital O participa en el asombroso carnaval digital Oh, ya entendí Amigos Es como un tipo juego Porque hay como un carnaval Y una piscina para que te afixes allá O sea O sea Hay una feria para jugar Como un videojuego Y hay una piscina enorme Que te vas a ahogar Y te vas a morir ¿Verdad, chicos? Noche, día Todo está bien La elección es tuya El circo también Eso es todo lo que hay Por supuesto que no Esto es el vacío No nos aventuramos en el vacío Yo sé lo que hay aquí Nos quedamos aquí Donde puedo mantener mis cientos de ojos Que todo lo ven encima tuyo Hola, que te amo Se puso juguetona Ahí, esperen, amigos Allá no Vámonos Si no, la luna se pondrá juguetona Juguetona Se puso juguetona Wow Limpieza al área azul Yo me encargo, jefe Me das asco Comparta, comparta Espera, espera ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es una forma de irse? ¿Qué salida? Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido Sí ¿Qué estás hablando? Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales Por la transición de tu mente al plano digital Pero, juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre ¿No puede recordar su nombre? O sea... ¿Entonces cuál será su nombre? ¿O qué? Una vez ingresa al cerco digital, Isai Es ingresa al cerco digital De las pocas cosas que no controlo yo Son sus mentes Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo Ah, le va a dar un nombre al nuevo Kane A la... A esa payasa, no sé Ah, es un bufón ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser el que quieras ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? Igual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar intuye nombres de marca, otimidades o materiales físicamente sexual Difamación, discurso de odio, transfobia, referencia a fraque y o insultos ¿Qué se te ocurre? Eh... No, me importa Solo elige cualquiera ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de... Ah, se va a llamar 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 Si me gustaría ser un nombre ¿Qué opinas de Pomni? ¿Pomni sí está chido? Ah, claro Creo que... Ah Es cierto ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los ejercicios? ¿Peligro? ¿Color? ¿Color? ¿Pastel de ángel? ¡Arr! ¡Parásito! Eh, yo no creo... ¿Qué quieres nueva por aquí? Vamos a hacer una simple aventura hogareña Para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí ¿Qué? Dios, no No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Subult Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte La aventura de hoy es... ¡Juntos a los Gloinx! Está loco Así es Toda la carpa del circo estará repleta de Gloinx Ah, ese se llama Gloinx Ah, entonces va a haber más de ellos Gloinx y tú vas a atraparlos a todos, dice ahí Ah, tienes que agarrarlos Pero que son, dice ¿Qué hacen? ¿Y cómo? Los Gloinx son pequeños bichos traviesos que roban todo lo que encuentran en su camino ¿Por qué lo hacen estos bichos bichos bichos? ¡Ah! ¡Sos gilumitas! ¡Averígalo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis super estrellitas! Ah, es un... Es un TV Man o qué ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Gain Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar que nos volvamos locos Ah, habla por ti Si me necesitan, se pueden ir a la noche Ah, ese se llama Zubul No, no mataron a Zubul Bueno, ¿quieren ir a comer algo? Oh, espera Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pong No, ¿quién es? ¡Eso es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una... Salida Como tú, Pong Puede que también te vuelvas loca Pero, espera ¿Eso no significaría que la salida ya existe? También podría significar que ya perdiste la cabeza Oigan, ¿qué pasa con Kofmo? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarme Ah, si esto fuese real Que no lo es Porque es un sueño Todavía piensa que es un sueño Ah, ¿por qué me miras así, eh? Podría ser lo que sea Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pong Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la llorona Y a Juha Juntos para resolver el problema de su gol ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí Son los dos personajes más mentalmente estables Y capaces para ser emparejados Vamos, señoritas Más molestemos al payaso Uy Mi máscara de comodidad está roto No, no, no Me asustaste Bien, aquí es donde vivimos O bueno, donde venimos a dormir Aunque no necesitamos dormir Es bueno tomar un descanso Y hay unas que están tachadas Y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Ah, mira ¿Qué tienes una? Yo... Sigo sin entender Sobre las aventuras ¿Por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de salir? Bueno, usualmente pasemos Cuando recién llegamos Pero después de un rato Te das cuenta de que No te puedes ir Y perseguir constantemente una meta inalcanzable Te volverá un poquito loca Y eventualmente te vas a preguntar ¿Cuál es el motivo de todo? Y puedes olvidarte de quién eres Y por qué estás viva Y cuando llegas a tu límite Algo realmente terrible puede suceder Ah, eso es Cosmo Que tengamos que olvidar hoy Las aventuras nos dan algo que hacer Que mantiene nuestra mente Listo, va Ya, pues está el... No es mal que todo esto suene, ¿no? Eh... Eh... Ya, tú le ha roto No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto No, 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 no ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie No Tengo llave para todo Y todos están bien Por cierto Es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Ya! ¡Eso es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa No lo sabrás hasta que sea tarde ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Quidado! ¡Pero si es un payaso! ¡Y eso es otra cosa menos un payaso! Hay otro anuncio, esperen amigos Listo Ok, ya espera Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a qué Vamos, escucha Sé que no siempre nos llevamos tiempo Cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes Juro que realmente pensé que eran graciosos Yo estaba teniendo mal día ¿Crees que pudieras ayudarme? Está bien si no quieres Lo siento No 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 sé lo que estoy diciendo Vimos a un plan llevar una pieza de zúbul ahí abajo, ¿recuerdas? Oh, sí. Gracias por recordármelo. No somos muy buenos con esto, ¿verdad? ¿Qué tal? Amigos. ¡Lax! ¡Encontramos el agujero de zúbul! Genial. Uy... ¿Cómo está Cosmo? Espero que no siga enojado conmigo cuando rime de sus chistes. Oh, él está genial. De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Espero saber que no ha perdido la cabeza para completo. Es más, me pidió que te diera esto. ¿Se te dio? Un plan. un plan. Un plan. Un plan. Un plan. Un plan. ¡Ah, qué chido! Ganó. A no, le gustan los premios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Una colección de insectos Creo que es un nido Hola ¿Qué? 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 Espérame ¿Qué? No, espérate Ok, abre la boca Oh, suavemente A ver, espéren, espéren ¿Qué? 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 Espérate, espérate Miren, espérenme Espérenme Creo que es un nido Miren Hola ¡Qué raro! ¿Rágata? Ese era tu nombre, ¿verdad? Oh, 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 oh Quiero ir Oye, mira Yo no quise dejarte así Solo, mira Mira mi mano Yo no, no sabía qué hacer Está bien Lo que tienes que hacer Es encontrar a que él sea capaz de arreglarme a mí Y a como Ok Ok Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Ah, yo no tengo idea Solo lo busca Y grita su nombre Ah, ok Lo buscaré Tú, quédate ahí No, es que no puedo moverte ni nada Ah, solo resiste Volveré Ya, chicos Lamento que tu primer día haya sido tan difícil Ah, se llama Rágata porque antes le dijo Rágata Voy a buscar Casi Ya aprendí todos los nombres de los personajes Hola ¿Qué? Tenemos un pequeño problemón Nada más va a falta saber el nombre de la llorona Hay una nocia Esperen, chicos Amigos, creo que lo dejaremos hasta aquí Y la demás partes Pues la grabaremos el otro día, ¿ok? Así que Bye ¡Gracias!